Entonces, vamos a verificar que tenemos estas dos posibilidades. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las dos es válida? A ver, azul, celeste. Azul. Azul. Azul, 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 azul. Azul. Azul, azul. Azul, azul. Muy bien. Y lo cierto es que sí, hasta cierto punto, es la que tendríamos que marcar en examen de admisión. Pero, si hablamos estrictamente con lo que es una sílaba, o sea, estrictamente, porque una sílaba, recuerden que es la mínima unidad emitida en un impulso de voz, en fluido no emitimos dos impulsos, emitimos tres impulsos. Por ende, tenemos un detalle, que también es correcta la segunda, solo que hay un problema. Esto, desde el punto de vista fonético. Valga decir, un silabeo de tipo de sonido, con sonidos. Y este es un silabeo de tipo... ortográfico. Y como nosotros estamos yendo a la universidad postular, tenemos que seguir las reglas de ortografía. Entonces, la que va a prevalecer es para nosotros en sexta. Sin embargo, pero no obstante, más sin embargo, pura redundancia. Cuando no podamos por lo ortográfico, tenemos que ir por lo fonético. Para darles una idea, ¿no? La palabra rehuida. Rehuía. Esto de acá se va a romper por lo fonético. Perdón, por lo ortográfico. Si tú quieres la vea rehuida, pues, los que ya más o menos la conocen, ¿no? Vocal abierta más vocal cerrada. Profe, se juntan, pues, ¿no? Ya, todo es juntas, pues. Ya, profe, junto, pues. Ya, pues, luego se da cuenta que vocal cerrada más vocal cerrada también se juntan. Pero porque tiene tilde, no importa. Ahí va a ser juntas. Ya. Y cerrada, con tilde y con abierta, se separa. Hiciste un triptongo extraño, mira. Abierta, cerrada, cerrada. Eso en triptongo no existe. Entonces, cuando la ortografía no funciona, tarantarán, pasas al silameo fonético. Claro, en este caso sería rehuida. Así quedaría. ¿Con esto qué les quería explicar? Es que hay dos tipos de silabeo, ¿sí? Silabeo ortográfico y silabeo fonético. Cuando uno se deja de usar, se aplica el otro. Y justamente hablando de todo ello, hoy nos toca la sílaba. Vamos a, entonces, recordar el concepto suavemente. Es la mínima unidad del habla, o si tú quieres, simplemente la mínima unidad emitida en un impulso de voz. Lo que tú hacías con tus golpes o tus palmitas. En este caso, ¿qué te parece si tenemos una palabrita corta? Hipopoto, monstruos, esquipedaliofobia. Ese es el famoso miedo a las palabras largas, ¿sí o no? Ya. ¿Cuántos golpecitos de voz damos? A ver, ¿quién me dice cuántos números de sílabas hay? ¿Cuántas sílabas hay? A ver, un golpecito de voz. ¿Qué vos está haciendo en mi cabeza? Ya, ya le di. ¿Cuántos encontraste? Trece, si no me equivoco. Ah, bien. Trece, si no me equivoco. Interesante, interesante. Vamos a ver, a ver, yo también he dado como trece, creo. Yo también di trece, así viéndolo, pero una cosa es viéndolo y subrayando a nosotras, ¿no? Hipopo, eso de ahí. Monstruo, sesquipedaliofobia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Trece, bien, ah, la gente. Hay trece impulsos de voz, trece golpes de voz, trece expiraciones de voz. Hay trece sílabas, ya. Eso es chévere. Entonces, ¿qué te parece si vamos a esas palabritas a silabearlas? Con los impulsos de voz, ¿no? No te hagas mucho rollo. Anafrodisia. Vamos a silabear a anafrodisia. Inicialmente vamos a hacerlo aquí con mi punterito y luego voy a salir de aquí, ¿ah? A ver. Un ratito, un ratito, para poder hacerlo más específico. Ah, ya está, ahora sí. Perdón. Ya. Anafrodisia. Para anafrodisia vas a ser así. A-na-fro-dicia. Di-cia. ¿Sí? Porque algunos por ahí van a querer, pues no, como esto viene de afrodita, van a querer separar anafrodisia, ¿no? Y eso no es lo correcto. Nosotros pronunciamos anafrodisia. No es anafrodisia. Buenos días. Buenos días, buenos días por ahí. Exenamorada. Bueno, buen día. ¿Cómo hacemos exenamorada? Pueden silabiarlo ahí también, en el chat. A ver. ¿Cómo haces el separamiento o la verificación de exenamorada? Sin llorar, por favor. A ver. Te estoy leyendo. Exenamorada, quiero que si la ves. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ex, ex, ex. Exe. Excelente. Excelente. Exenamorada. Lo máximo. Vamos bien, campeones. Ahora, para los efectos de la palabra reconstruí, que toda la gente seguro que lo va a hacer mal. ¿Cómo es reconstruir? A ver, si la ve ahí, al toque no vas. El guión es lo de menos. A ver, reconstruí, reconstruí. Usted solo. Estoy esperándolo. Reconstruí. Escríbalo. Interesante, Urko. Ajá, David. Ya hiciste una separación también aparte. Chévere, 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 bacán. Miren, he visto la mayoría y los felicito. Re, con, cons. Y acá hay un detalle, ¿no? Que no sé, hay un mito. Es un mito que toda la gente, acá desde Mercado de Frutas te digo que, repite, ¿no? Profe, una cerrada con tilde con otra cerrada que no tiene tilde, la otra se vuelve abierta, no sé de dónde salió, ¿no? Y se tiene que separar. Lo cierto que es un mito. Si tienes dos cerradas y así esta tenga, una de ellas tenga tilde, pero que tengan que ser diferentes, tienes que juntarlas. Nunca se separan. Nunca, nunca. Bajo ningún efecto. Pero tienen que ser dos cerradas diferentes. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, muchachos, lo único que quiero demostrarles ahorita es cómo podemos hacer un silabeo. Vamos a las reglas. Pero antes, las partes de una sílaba. Había olvidado. Exacto, José Link. Parte de una sílaba. Ustedes saben que las partes de una sílaba son cabeza, cima, coda. Eso, ustedes ya están bastante ganados en la experiencia de eso. ¿Qué te parece si vamos a una palabra? Radiosótopos. ¿Ya he separado una sílaba? Radio, radioisótopos. Ya. De estas sílabas que hemos sacado de radiosótopos, vamos a coger a esta y vamos a analizarla. Perfecto. Mira. La primera consonante o primeras consonantes, siempre son consonantes, van a ser la famosa cabeza. La que es, la que decide que es una vocal, siempre es una vocal, siempre es una vocal, puede ser una más. Esta se llama cima. Y la otra consonante que está después de la cima, siempre es consonante, es la coda. Por eso tenemos cabeza, cima y coda. Sin un examen de admisión, aunque dudo mucho que sea en una admisión, pero sí en una academia, te van a hacer un concurso de becas. Entonces, cuando te dicen, marque la alternativa que tiene cabeza compuesta, te está pidiendo una que tenga una consonante, perdón, más de una consonante al inicio. Porque cabeza compuesta tiene más de un elemento. Cima compuesta, más de un elemento. Coda compuesta, más de un elemento. Aquí solamente estamos viendo, pues no, cabeza simple, cima simple y coda simple. Eso es sencillo. Recuerda. Toda sílaba tiene cabeza, cima y coda. La cabeza siempre es la consonante previa a la cima. La cima es el núcleo, la parte que nunca debe de faltar. No existe una sílaba sin cima. Y la coda, pues no, una consonante que va después. Recordemos lo siguiente, mira. Voy a coger esta palabra, perdón, esta sílaba. ¿Se acordarán que acá tenemos una cima simple o compuesta, campeones? A ver. ¿Qué cima es? ¿Simple o compuesta? Recontra compuesta. Esa cima compuesta tiene partes. Tiene partes todavía. Esto también te pueden preguntar en un examen para ingresar a una beca. A Kenapu. Mira. Si tú encuentras este caso, vas a recordar lo siguiente. Como tú verás, entre la I y la O, la I, la que tiene más fuerza es la O. Por eso es que esta de acá se va a considerar el famoso núcleo. Este es el núcleo. Acá voy a ponerlo. TN. Mira. Esta O es el núcleo. Profe, pero todo es el núcleo. Ya, está bien. Este es el núcleo de la cima o del mismo núcleo. La O es la más importante de todas, porque tiene la fuerza de voz. Las vocales previas, esta de acá en este caso, es una vocal marginal y también tiene otro nombre, vocal satelital. ¿Por qué marginal o satelital? Porque está a los costados, al margen. Y esta I también es otra vocal marginal. Debes recordar que la vocal marginal es la que está después del núcleo principal. Se le llama semivocal. Y la que está antes, en este caso está I, es la semiconsonante. Recomendación, para que no te olvides, grábate esta palabra. Esta palabra es básica porque cumple muchas cosas. Criais. Este es un triptongo. Y tiene justo todo lo que te pide. En criais tienes una cima compuesta. Vamos a ir ahí. Voy a usar otro color. Un momentico. Negro. Ya. Aquí tienes una cima compuesta, bacán. Y como tú verás, la A tiene la mayor fuerza de voz. Ese es el núcleo de la misma cima. Automáticamente recuerdas que esto es, las dos que están al costado son vocales marginales o satelitales. Como si fuera un planetita, ¿no? Sus satélites. Este, vas a hacer así, vas a recordar así. Esta I está al costado de una R. La R es una consonante, entonces es una semiconsonante. Esta I está al costado de una vocal. Es que es la A. Entonces, esta es una semi vocal. Grábate la palabra criais en tu corazón. Para siempre. Aparte, ¿por qué es importante criais? Porque mira, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La máxima cantidad de letras que puede tener una sílaba. Ya, entonces, ¿qué queda en tu cerebro? Una sílaba, mínima unidad, emitiendo un impulso de voz. Posee cabeza, cima y coda, que puede ser compuesta o simple. Y si la cima es compuesta, puede tener semiconsonante, semivocal. Y criais en tu cerebro. Ahora sí, vamos a las reglas. De todas estas, vamos a proponer algunas reglitas que quisiera que ustedes memoricen. Pero me importa la última que voy a mandar. O sea, más que todas. Para esto sí voy a tener que salir del PPT. A ver. Un ratito. Mantener. A ver. Vamos a agrandar aquí, porque vamos a hacerlo con el mismo PPT. Ahí. Muchachos, reglas para silabear. Dice, la X entre vocales se va con la segunda. Es como tu vida, ¿no? Al final, ella se va con el segundo. Entonces, igual va a pasar con la X. La X se va con la segunda vocal. Esto pasa si es que está entre vocales. Bajo esa regla, campeones. Exámenes. Exámenes sería, pues no, usted lo sabe. Sería. Exámenes. Recordemos la tilde. Perfecto. Vamos a desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Lo puedes hacer también ahí tú. A ver cómo te sale. La X entre vocales, recuerda. La X entre vocales se va con la segunda. Violento, 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 rapito. Que no te sale. Desoxirribonucleico. Uy, uy, estamos lentos, ¿verdad? Estoy esperando. ¿Cómo hacen desoxirribonucleico? A ver, ¿no? ¿Nadie? Ajá. Ya, muy bien, Yubi. Sorprendes, ¿ah? Buena, Jampiero. Interesante lo que colocaste ahí. Y, miren, tenemos el detalle, ¿no? Sí, por ahí algunos van a asumir que es des. Profe, oxi parece de óxido, ¿no? Ya, van a ser así posiblemente. O incluso en lox así. Pero vamos a esta parte. Guídate de los sonidos. ¿Ves oxirribonucleico? No. De, so, la X que dijimos está entre la O y la Y. Se va con la segunda. Si, ri, bo, nu, clei, co. ¿Sí? Los felicito. Recuerda que la X entre vocales se va con la segunda. Por eso en exámenes no es con X, sino se va con SA. Ahora, por ahí algunos tienen el problema con los prefijos. Eso voy a explicarlo ahorita. Primero he querido que te acuerdes de la X entre vocales, ¿ya? Vamos a lo segundo. La H se toma como una consonante. La H se va a tomar si es que es consonántica. Profe, no entiendo. Ya, mire. Si tú verificas a nivel fonológico o fonético la palabra Tahuantinsuyo, va a pasar esto. Me falta la tilde, Tahuantinsuyo. No, morfológico, pero Katy, morfológico no, porque cuando es sílabas, no es a nivel morfológico. No puedes hacerlo. Está prohibido, porque morfología es otra cosa. Estamos en ortografía. Ya, miren. Hemos hecho la palabra Tahuantinsuyo a nivel fonológico. Y estamos verificando que la H no es una muda, sino que es consonántica, tiene un sonido de G. Entonces, caballero, pues, hay que separarlo como si fuera una G. Y esto sería, como hay un compañero que escribe por ahí, Tahuantinsuyo. Bueno, ahora, ¿por qué haces esto? Porque si tú salvajemente quieres silabear, vas a juntar la A con la U, pues, ¿no? Y luego la U con la A. Y vas a hacer Tahuantinsuyo, todo junto, un triptón de esta forma. Dos abiertas y una central en el medio. Eso no existe. ¿Cómo es deshielar? A ver. ¿Cómo es deshielar en sílabas, de frente? Vamos. Silabea, silabea. Ajá. Deshielar. Interesante. Profesor, yo soy más inteligente, pues, voy a funer más. Y haces deshielar, que puedes asumir con una E o con dos C. O sea, con una I en el medio, perdón. Deshielar, así, o deshielar. Me di cuenta que esa H tiene un sonido consonántico. Se respete, entonces. Al momento de silabear sería deshielar. Y así como lo han hecho varios de ustedes, os felicito. Entonces, ocurre, este caso está asumiendose con el plano fonético. ¿Te das cuenta o no? Lo ortográfico acá no sirve. El plano fonético es el que nos va a ayudar. Y así como ese plano fonético podemos tener, por ejemplo, ¿no? La palabra meiosis, ¿no? Acá no hay H, pero podemos hacerlo por fonética. ¿Cómo es la silabearía meiosis? Me-io-sis. ¡Claro! Ahora, ¿por qué haces esto? Porque estoy con el tema sílaba, fue. Claro, pero recuerda que este está ahí, tiene un sonido de ye. Y por la ortografía tendríamos que juntar estos tres, ¿sí o no? Pero no existe un triptongo con dos abiertas y una cerrada en el medio. Por eso se silabe así. Entonces, con todo esto que les quiero decir, muchachos, que a veces hay sonidos que son consonánticos y se tienen que tomar así, por lo fonético. Rafael, el triptongo, la vocal abierta iba al medio, ¿no? Y al costado dos cerradas. Claro, claro. El triptongo es así, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada. Y como dices tú, ¿no? La abierta iba en el medio y las cerradas al costado. Y no cumpliría. Ahora sí. Vamos entonces al siguiente punto. Todavía seguimos en reglas. A ver, habíamos hecho exámenes, esta parte de acá. Le voy a pasar después la diapositiva elaborada ya como estamos completándolo. Segunda regla. Perdón, tercera regla. Ya, esto es lo que más o menos para Jampi y compañeros que tienen un poquitito de dudas. Y Katy también que me hizo la pregunta. Mira, dice, los prefijos se silabean como parte de la nueva palabra. Los prefijos son morfemas. Y el tema no es morfología, entonces no hay que separarlo como morfemas. A menos que coincida, ¿no? A veces coincide. Pero hay que respetar la palabra. Bajo esa lógica, campeones, mira. Desentonada. Claro. No va a faltar el que diga, no, profe, desentonada, pues es des. El prefijo es des. Y luego entonada, ¿no? Ya, acá hay un detalle que has hecho mal. Cuando tú dijiste esto, has separado el prefijo. Y hemos quedado nosotros de que no se separa por prefijos. Y como dice compañero, ya lo hizo, ya lo han hecho ahí Brandon, toda la gente está haciéndolo. Exacto. Esto es incorrecto. Debe ser des-en-tonada. Exacto. Ahora, ya que tú eres harto inteligente, por favor, si la vea la segunda. Superimán. Vamos rapidico. Su-pe-ri-mán. Ah, me sorprendiste, Dios mío. Oye, el mercado está haciendo frío. Y a ver, a ver, ¿han hecho algo por ahí? Los felicito, los felicito, los felicito. Si está haciendo frío aquí en el mercado, chicos, perdónenme. Ya. Vamos por acá. Miren, en el caso de Superimán, claro, algunos van a ser super aparte o super ya. Tendría que ser así. Su-pe. No hagas per, ¿por qué? Porque algunos están silabeando aparte imán. Profe, imán se silabea así. Bueno, está bien. Si imán se silabea así, profe, entonces per tendría que estar acá. Ah, no, pero estoy diciendo que no es la palabra imán. La palabra es superimán, es una nueva. Entonces es su-pe-ri-mán. ¿Está bien? Ahora, claro, es una nueva palabra, es que ya está junta. Muy bien, Cati. Muchachos, esta última regla determina todo lo demás. Sintetiza todo. Sintetiza todo. En el castellano no existe frontera silábica consonante vocal, o lo que nosotros conocemos en el APU como César Vallejo, ¿ya? Yo le digo así. No hay frontera silábica César Vallejo. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Vamos a hacer lo siguiente. Mire. Si tú tienes la palabra suboficial. Yo sé que ya has aprendido un poco las reglas anteriores, pero vamos a silabiarlo como si estuviéramos haciendo, pues no, seamos neófitos, empezando otra vez. Su-o-fi-al. Ya, miren acá. A los neófitos, a los neófitos, ¿eh? Entonces, verificas acá lo siguiente. Vamos a cambiar de color, loito. Verificamos que acá esta sílaba ha terminado en consonante. Hay un guión y lo que está iniciando es una vocal. Tarán, tarán. Consonante vocal. Si tú encuentras en el límite de una sílaba con la otra, o para ser más claros, cuando está el guión, te fijas que una terminó en consonante y la otra siguió en vocal, jóvenes, eso no existe. Estaría mal tu silabeo. Por eso, eso está mal. La realización de esto tendría que ser, lo puedes escribir ya, ya tú lo sabes ahí. ¿Cómo es suboficial? ¿Cómo es suboficial? O-fi-cial. Cierto, muy bien. Su-bo. Exacto. Subo-ficial. ¿Y esto por qué? Porque estoy respetando que no haya consonante vocal. Si hay César Vallejo, está muerto todo. Superhombre y examigable. No puedes poner acá per, porque tendrías consonante y luego el sonido de H no tiene sonido. O sea, perdóname, H no suena. Tendría consonante vocal, entonces sería superhombre. Entonces, por favor, recuerda, consonante vocal, evítalo nomás. Exacto, ya empiezo. Superhombre. ¿Por qué, Jampiero? Porque si tú haces, y esto lo voy a borrar después. Si tú haces esto, Jampiero, mira. ¿Qué te parece si hacemos en el plano de fonemas? Voy a, como si la veas, ¿verdad? El plano de fonemas, este, Jampiero. Mira, superhombre. La H en fonema no existe. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes una consonante y luego tienes una vocal. La guaneaste, pues. Por eso esto no puede ser. Tiene que ser la que hemos hecho nosotros. Ya, examigable. Ya la han hecho por ahí. Lo felicito. Examigable. Examigable ya está. Bacán. Algunos la han hecho por ahí. La plumita. Porque dijimos que la X se va a entre con la segunda, ¿no? Igual, si la pones antes, tienes consonante vocal y la malograste. Examigable. Bacán. Examigable. Muy bien, Claudio. Entonces, César Vallejo te va a ayudar bastante para ese caso. Consonante vocal no existe. No existe en castellano. No, todavía no hay pregunta. Vamos a silabear violentamente, pero voy a salir del Excel para poderlo hacer ordenado. A ver. Vamos aquí. Un momentico. Ya he mandado algunos silabeos como desanimado, desinteresado y antihigiénico. Vamos exhaustivamente. Silabeamos. Silabeamos. Desheredado. Ahí hasta ya estás haciendo más o menos ya, Katia. ¿Cómo es exhaustivamente? Vamos, silabeamos. Muy bien. Esto estuvo ya en examen, ¿ya? Exhaustivamente. Perfecto. Lo felicito, lo felicito. Anídrido. Y no anídrido, oye. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A. Ni. Ahí está la tilde. Ni. Si se dan cuenta, ¿no? Porque esa H no tiene sonido. No es anídrido, oye. Inimaginable. Ah, la gente, ¿ah? La conoce. Ini. Exacto. Imaginable. El superhombre está así, por gusto. Es semiacuático. 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 Muy bien, salió el patito. Semiacuático. Exacto. Le ponemos la tilde para que no quede mal. Muy bien, los felicito. Acá la van a malograr. La última, a ver. Preuniversitario. Preuniversitario. Ah, ya. Porque consonante vocal nos va a ayudar mucho. Hasta ahí tuvieron una pregunta. Katy me dijo por ahí, este, desheredado. 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 Solamente cumplirían lo mismo, pues, ¿no? Desheredado. ¿Ya está? Por ahí Katy dijo eso, eh. Bueno, bueno, Claudio. Es algo muy personal, Claudio. Ya, volvemos entonces. El silabeo ya lo hemos hecho. Pregunta pre. No lo voy a leer yo. Lo vas a leer tú en tu mente y me das tu respuesta. Vamos. Pregunta pre. De frente me voy a la, lo que dice la pregunta. Marca la opción donde todas las palabras presentan correcto silabeo. Ah, subió, se lo insayó, se lo insayó. La sé. Cerdo, dice por ahí. ¿Será cierto eso? Y la respuesta es. Sí, la sé. Ahora Julio ya no importa alcohol. Sí. La respuesta ha sido. Cerdo. COVID. COVID, COVID. Ya, esta es cerdo. Vamos a una. Vamos a la siguiente parte. Clase de sílaba. Ya. Ustedes saben que las clases de sílaba se van a dar por diferentes características. Por ejemplo, una de ellas es por el acento, por la terminación y por la cantidad de letras. Ya. Por el acento, ¿cuáles son? Habla, habla. Tú sabes. Tónica, átona. Chébre. Por la terminación. Libre y trabajo. Muy bien, muy bien. Y por el número de letras. Mono y poli. Mono y poli, litera. Exacto. Tú ya estás dando nivel ya. Hostulo y a ver. Pero por esto estoy acá, pues ya. Tienes razón. Por el acento son tónica y átona. Y su mismo nombre ya lo hice. Tónica tiene el acento. Y átona no tiene acento. ¿Sí? Entonces, voy a apelar a tu conocimiento. ¿Cuál es la tónica en este primer ejemplo? Caracteres. Ojo, no necesariamente tildada. T. En T. En T. En T. La respuesta, chicos, la tónica es en la T. Se dice caracteres. No caracteres. Porque siempre nos faltan los salvajes, ¿no? Acá, pues. A ver. Si google. Tónica. ¿En la T? Sí. Interesante. En la T me dicen algunos. ¿Será cierto eso? ¿Lo demás qué dicen? En la RIN. En RIN. Pues, muy bien. Tommy. Me preocupé yo que nos ha dicho que ha posulado como cien veces y dice. ¿Está bien? Pero esas palabras faltan tildar o así están. Falta tildar. En un examen de admisión no te vienen tildadas. Si no, pues, el tío tendría que te manden una pregunta de sílaba tónica. Si te ponen ya que está con tilde. Ahí es la tónica, ¿no? ¿Ya bien? Todos han dicho, por ahí dicen RIN. Uno dice en T. RIN. Bien. Y gracias a Google. No, mentira, chicos. Tienen que conocer que la palabra ya ha sido preguntada en examen católica, donde justamente matan a la gente. La tónica es aquí. Se dice INTERIN. Que es el intermedio. Así que todos fallaron. Entonces, mucho cuidado, ¿ah? Continuamos. Si estas son las tónicas, porque tienen el acento, y si tienen la tilde, obviamente ahí está el acento, no hay problema. Las ATONAS serían, bueno, en este caso, CARA-TE-RES. Y las ATONAS aquí serían T y RIN, lo que tú habías mencionado que eran tónicas, ¿no? Exacto. Es el intermedio, Greisi. Exacto. Es un íntegro. Vamos por la terminación. Tenemos, como tú dijiste, libro trabada. Y si tú eres más académico, abierta y cerrada. ¿Sí? Entonces, ya tú sabes, ya tú sabes que la libre termina en vocal. La sílaba tiene que terminar en vocal y la trabada tiene que terminar en consonante. Bajo esa lógica, la que termina en vocal, aquí es BU. Esta es la sílaba libre. Y las otras dos serían trabadas. Aquí, idiosincrasia. La que acaba en consonante, que es SIN. Todo lo demás son libres. Eso es sencillo. No hay mucho rollo. Vocal libre. Vocal libre. Tendría que, no entendí la pregunta ahí, Jocelyn. ¿A qué te refieres con vocal libre? Ah, si la vocal está solita, claro. También cumpliría. A ver. Por el número de letras puede ser monolítera, bilítera, trilítera. O algunos dicen monolítera y polilítera. Está bien. Todo viene polilítera. Las que son de más de una letra. Tetralítera. Pentalítera. Y exalítera. Estas son las polilíteras. Vamos a hacer una monolítera. Por ejemplo, la palabra, pues no. I. Ah, gracias. Ya me dijiste, ibas a decirlo. Perdóname, perdóname. Acá me ayudas en la otra. Agua. Esta es una monolítera. Bilítera. Ahora sí. Una que tenga una bilítera. Caoba. Caoba. Claro. Muy bien, ¿ah? Caoba. Ahí tienes dos bilíteras. Ca y va. Una trilítera. Que no sea trilítera, por favor. Carro. Carro. Chévere. Lo que algún día tendrás. Aunque sea sanguchero. Ahí tiene una de tres letras. Una tetra. Tetra literar. Transnacional. Transnacional. Aunque ese tras. Chaufa. En todo caso, trasplante. Que es mejor. Transnacional. Si no me equivoco es. Chaufa. Chaufa. Trasplante. No trasplante. Acá está de cuatro. Una de cinco. A ver. De cinco. Trans. Transformer. Transnacional. 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 Ya. Transnacional nada más. Hexa. Prehistoria. Muy bien. Criais. Criais. Prehistoria. Prehistoria. Muy bien. Prehistoria. Acá está la Hexa. Y también como dice. Esa que no debes de olvidarte. Criais. Esa tienes que ponerla debajo de tu colchón. Entonces muchachos. Repito. Si tú logras encontrar una sílaba que tenga siete letras. Yo te deposito tu número de cuenta. O de tu papá, tu mamá. 50 soles. ¿Sí? Si encuentras una de siete letras. Solamente me haces llegar tu voucher. Y yo te lo mando. ¿Sí? Por el momento 50. De ahí subemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tuviesen, por favor? Algunos. Hemos hecho solamente sílaba. Si la veo. Y clase de sílaba. Recién vamos a entrar a Titongo, Titongo y Yato. ¿Alguien por ahí? Arrójala, por favor. ¿Dudas, duditas? Ya. No hay dudas. Dime. La aceptero y la somos sílaba. Ya, eso justamente viene ahorita. Eso viene ahorita. Vamos entonces a dar una pregunta antes de mandarnos. Es una pregunta sencilla. ¿Me pueden dar la clave de frente ustedes ya sin ver? A ver. Una clavecita. Muy bien. Yo sé. Yo sé. Y no dice la D. De frente. Dero. Dero. Yo sé. Ya lo vio. Es el año pasado. Dice. Muy bien. Oye. Arcas. Termina en consonante. Es una trabada. Y por lo visto es una átona. Átona trabada. C. Cumple con lo que dices. Y nos queda una. La 2B. Regresó. Libre. Tónica. Bella. Clave. Dedazo. Fácilísimo. Ahora sí. Entramos a la parte que tú querías. Concurrencia vocálica. Hablar de concurrencia es hablar de reunión o separación, a veces, de vocales. Tienen que sonar a... Para eso lo vamos a dividir en dos grupos. Grupos homosilábicos y grupos heterosilábicos. ¿Cómo? Porque están en un mismo, en una misma sílaba. Y hetero porque están en diferentes sílabas. Entonces, bajo esa lógica, si te preguntan a ti, ¿cuáles son los casos de concuprencia que pertenecen al grupo homosilábico? Tú vas a responder diptongo y triptongo. Porque estos se unen. Se unen en una sola. Homo. Se unen. Y el grupo heterosilábico va a ser el yato. Así es fácil. Profe, expliqué de cada uno. Ya, espérate un ratito. En el caso de diptongo, tú y yo sabemos que vamos a unir dos vocales. Por el caso de aguacate, acá hay un diptongo. En el caso de diptongo, unimos tres vocales. Guay, ¿no? Ojo, tienen que sonar a... Y en el caso del yato, separamos dos vocales en sílabas distintas. En el caso real, aquí en la separación está el yato. Entonces, concurrencia, ¿qué se refiere? Bueno, a la unión o a la separación de vocales en sílabas. Trabajemos uno por uno. Diptongo. Ya, miren acá, por favor. Capaz me tengo que salir de la diapositiva. Muchachos. Para los efectos del diptongo, hemos dicho que vamos a unir. Vocal abierta más cerrada o al revés. Cerrada más abierta. Y esto, que está bajo subrayado, va a indicar el acento. ¿Sí? Entonces, cuando tú tengas este tipo, vocal abierta más vocal cerrada o cerrada más abierta, vas a recordar lo siguiente. La vocal abierta está así, como en la foto de mi cámara. Tu boca está abierta primero y luego viene la cerrada. Va a ser un movimiento decreciente. Por eso el diptongo se llama diptongo decreciente. Ahí es decreciente. Porque primero es abierta y luego viene cerrada, decrece. En cambio, en el otro es cerrada y luego viene la abierta, crece. Hay dos tipos de diptongo hasta el momento que estamos viendo. Decreciente y creciente. Bien. Vamos a hacer inaudible. ¿Sí? Acá tenemos bastantes cosas para subrayar, para separar en sílabas. Pero vamos a pasar, salir de la PPT para hacerlo bien. A ver. Vamos por acá. Inaudible, por favor, si la veamos. Respetando el diptongo. Sí. Vamos, vamos. Inaudible. Recordemos que nuestro diptongo está aquí. De abierta, cerrada y es una decreciente. Semiangular. Vamos. Este es un, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un creciente, diptongo creciente. Guardilla. La H ni pide nada. Guard, di, di, di. Buar, exacto, di, ya. ¿De qué tipo sería? Creciente. Es un diptongo creciente. Es un diptongo creciente. Deshiervar. Deshiervar. Oye, ya empiezo, no te empieces, pues. Mar. ¿Cómo, cómo? Cier. Pero, ¿de o des? De. Ah, ya, o sea, sí. Sí. Ah, ya, ah, ya. ¿Así, muchachos? No. ¿Qué dijimos hace un ratito? No. Deshiervar. Ah. Deshiervar. No manches, pues. Deshiervar. Te has guiado de la ortografía, pero te olvidaste que esa H tiene sonido. La H tiene sonido. La H tiene una Y. Entonces, si hay un diptongo acá, pero no se debe de juntar con la S, ¿ya? Acá tenemos otra vez, cerrada y abierta, un diptongo creciente. Vaciabais. Ojo, no le estoy poniendo las tildes a veces. Vaciabais. ¿Cómo sería? Vaciabais. Y va a tener que tener la tilde ahí obligatoria. Vais. Diptongos aquí. Y diptongo aquí. Vamos. Abajo también había una palabra más, ¿ah? Desvergüenza. Desver. Una preguntita, este. Ya que estás ahí, Brandon. Dime, ¿a qué diptongo, por favor? Es diéresis. Gracias, Brandon. Claro, acá, acá no hay diptongo, porque lo he escrito sin nadie. Exacto. Para que haya diptongo, tiene que haber sonido de la vocal. Ahora recién hay diptongo. Desvergüenza. Decías desvergüenza, por favor. Exacto. Samurai. ¿Sabía? A-O-S-A-M-U-R-A-I. Exacto. Esta palabra vale con dos grafías, con Y o con I, pero se prefiere en castellano terminar o en una I. Si hubiese sido la Y, igualmente sería diptongo, porque un sonido de I al final, ¿ah? Acá tendríamos nuestro diptongo y le falta la tíngua, ¿sí? Este es un diptongo decreciente. Profe, ¿y si hubiera sido con la Y, igual sería diptongo decreciente igual? Sí, igual, porque acá recuerda lo que se respeta es el sonido. Por ejemplo, acá tienes ese caso, A-I-M-O-R-A-I. Mira. A-I-M-O-R-A-I. Mota-I. Bajo esa lógica, Brandon, A-I, diptongo, A-I, diptongo. ¿Sí? ¿Te das cuenta, entonces? Si la Y tiene sonido vocálico, se le considera. Es por eso que cuando tú ves la palabra, por ejemplo, ¿no? Voley, por ejemplo. Claro, eso está abajo, ¿no? Pero si ves soy, por ejemplo, ¿no? Es un monosílabo. tienes también que suena como una I diptongo también acá y acá tenemos como dices tú el deporte volei y como tú verás en este caso tenemos un diptongo otra vez quorum que le falta tilde y actualmente ya vale con la C quorum ya está y acá tendríamos nuestro diptongo otra vez hemos visto diptongo creciente y decreciente recuerden que la Y funciona como una vocal a veces vamos acá está también nuestro diptongo vamos al siguiente caso que mucha gente padece el otro tipo de diptongo este diptongo diptongo de dos vocales cerradas a ver vamos a acá todos fallan y yo sé que van a seguir fallando todavía porque no sé por qué pero fallan siempre igual mira hay diptongo cuando tú tienes vocal cerrada más vocal cerrada ojo pero que estas tienen que ser ¿qué significa esto? diferentes bajo esa lógica puede ser solamente dos vocales cerradas que serían I U O U O U U O sea si tú encuentras estas dos formaciones siempre es diptongo y un detalle así 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 se tilden o sea así tengan tilde así tengan tilde cualquiera de estas dos cualquiera de estas tenga tilde igual va a haber diptongo siempre todos los casos y es el famoso diptongo homogéneo ya hay un detalle llampiero no has notado lo que el símbolo que puse ahí aunque me salió chico ¿ves este signo? ¿es de símbolo? eso significa diferente y tú me has dicho tíita tíita tiene dos iguales ya bajo esa lógica campeones vamos a pasar fuera de la ppt ya tengo aquí destruido si la veo rapidito por favor destruido 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 se tiene que juntar do acá está tu diptongo sí o sí no lo separes ya semihúmedo semihúmedo ¿qué? a ver semihúmedo semihúmedo claro claro porque algunos están separando acá no sé por qué super huida super huida super huida super huida super huida no mucho huida Gaby Gaby porque repito la H la H sería consonante vocal se hace super huida acá está tu diptongo recuerda que recuerda los datos necesarios para una cita a ver y acá tendrías tu diptongo no porque es un diptongo homogéneo así tenga fluía ¿cómo se separa? fluía muy bien muy bien muy bien muy bien y acá tendrías tu diptongo entonces vuelvo a repetir por el amor de Dios de todos los dioses cuando tú ves UI con tilde o IU con tilde no lo separes nunca es un diptongo homogéneo ya vamos a interview ¿cómo sería interview? in interview muy bien muy bien quedó acá tienes tu diptongo oye el diptongo no te muevas ya se movió no importa continuamos podium 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 yunivoco 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 muy bien ni bo co vamos a tindarlo para que quede bien para el momento de que lo digas inivoco ya a ver anti jesuita anti jesuita más lento para que se entienda anti je je sui sui muy bien ta ta exacto oye una pregúntica y subir sido ¿qué te parece si mejoramos el ejemplo como viene en un i es así anti jesuitico exacto no pasaría nada jesuitico va bien desincluido desincluido entonces muchachos ya se van dando en cuenta ustedes mismos que es sencillo solamente no vayan a separarlo por favor ya así tengan tindes vamos finalizando profe sí dime dime renato me escriben al fondo también ya en el caso de huía vamos a darle la respuesta a renato lo felicito para preguntar mi famoso renato capurro un minuto me dice renato tocando la pluma ya si tienes la palabra huía huía sin problemas i u deben juntarse ya dijimos huí y la i con la a se tienen que separar porque esto es otro caso que vamos a ver ahorita dale muy bien campeón muy bien capurro esto lo hemos hecho ahorita vamos al triptongo dos cerradas a los bordes y en el medio la abierta la abierta con la mayor fuerza de voz semiautomático vamos ¿cómo sería semiautomático? semiautomático 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 y nuestro triptongo estaría mira cerrada abierta cerrada aquí está nuestro triptongo miau es un triptongo para variar ahora sí me vas a ayudar con lo que tú has dicho vamos a la palabra emiaureo sería e mi miau si no te acuerdas si miau de o triptongo aquí acá esta palabra pregunta ¿hay triptongo o no hay triptongo aquí? no claro ¿qué cosa dice ahí? camaguei camaguei y eso no eso no existe oye extraño ¿no? jóvenes para que haya triptongo ahí esa u debió haber sonado y vamos a cambiarle para que suene ahora sí hay triptongo camaguei porque el otro era cama eso muchachos malcriáis 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 ya está de ahí perfecto Radio Soto pues ya lo hicimos no hay mucho rollo no hay mucho rollo vamos al yato y con eso finalizamos para irnos a las preguntas eso ya se hizo ya muchachos aquí deténganse en el tiempo tenemos el tiempo todavía sí estamos a tiempo lo bueno es que con usted se puede avanzar más rápido es extraño a ver un minutito me encuentro ¿dónde está? se ha ido mis acá está la plumita ya miren si tú tienes vocal abierta más vocal abierta o vocal cerrada más vocal cerrada pero estas vocales cerradas por favor en este caso de las vocales cerradas tienen que ser iguales ¿sí? en el caso de diptoe distintas abierta más abierta cerrada más cerrada iguales en el caso de las cerradas este es el famoso yato simple los dos casos los dos casos si tú tienes y esto bastante atención acá ojo ya ojo porque yo sé que algunos ya saben para los que no saben si tú tienes una vocal cerrada más una vocal abierta o al revés abierta y cerrada pero la fuerza ya no recae como en el caso del diptongo en la abierta sino va a recaer el acento en la cerrada automáticamente tú tienes que tildar todos los casos y esto va a ser un caso de yato acentual en los dos casos ¿sí? el yato acentual es muy importante recordar el yato acentual porque es el que va definir varias cosas tú unviro ya lo he hecho yo para que veas el ejemplo ¿no? tú unviro aquí está el yato dos vocales cerradas iguales lo que Jean-Pierre había preguntado con Tito está acá también ahora coercería ¿cómo hago coercería? mira acá coer yato abierta más abierta sería si tú te das cuenta en un examen de admisión no te va a venir tildado entonces tú lo tienes que tildar entre la y la la y suena más fuerte coercería entonces hay que tildarla al momento de tildar separamos y le ponemos la tilde y acá hay otro yato acentual ya vamos acá con ustedes corta hilo tildo no tildo primero vamos corta hilos tildo no tildo primero muchachos vamos corta hilo lo tildo no tildo a ver a ver a ver no dicen por ahí Greicy bien interesante no recuerda lo que te he dicho acá al inicio ojo por eso te dije bastante ojo ya mira la H no suena es como si no estuviera abierta más cerrada abierta más cerrada 15 no más fuerte entre la A y la I la I la I entonces no tengas miedo si la cerrada tiene más fuerza no tengas miedo tilda nomás sin miedo sin miedo ahora sí ahora sí recién separas corta ahí tienes que separar caballero tilo exacto pero la tilde la tilde gracioso si no tienen la tilde Greicy no va a pasar ahí hay ahí hay yato acentual con estar no hay mucho rollo co o mes tar el silabio también se puede con punto Isaías tilda o no tilda Isaías vamos Isaías ¿se tilda o no se tilda? tilda la I claro porque tiene más fuerza la I y está acostada una abierta por los dos lados mira entonces hay que tildar obligatorio ahora sí la vea recién Isaías no 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 tienes que separar esa I porque repito tiene tilde y ahí estamos en un yato el yato se separa I as y cuando tú quieras contar acá tienes mira acá tienes un yato ahí y tienes otro yato y ya tienes dos yatos profesor no separó viro un viro no separó un viro ah ya está separado perdóname creo que se coló ahí un viro ya vamos con frito frito vamos a salir de la diapos para hacerlo más práctico a ver frito ¿cómo sería? frito exacto tenemos dos vocales cerradas iguales sería frito como ustedes no lo van a poder porque esto se ve con los ojos de corazón ya está y acá vemos nuestro yato fríamente 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 no sé qué pasó acá que está con tinta invisible fríamente y acá tendríamos bueno nuestro yato fría esa palabra has escuchado ojo no tengo que tindarlo todo esta palabra se puede decir de dos maneras saúco o saúco vamos ahí sería entonces saúco y acá tendríamos pues no nuestro yato acentual antihigiénico vamos terminando antihigiénico 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 sí y g antihigiénico antihigiénico nuestro yato ¿dónde estaría por favor? sí sí exacto aquí felicitaciones esta palabra de acá la tilda o no la tildo pisaúba ¿qué dicen ustedes? pisaúba ¿sentir o no sentir la campeona? sí con todo sí exacto con todo porque esta u es tónica entonces nuestra separación sería pi un ratito pi sa y ahí separamos ¿no? redito redito uvas pisaúba y nuestro yato estaría aquí bien muchachos eso hasta cierto punto es todo no es difícil hay una pregunta pero todavía espérense por favor y vamos al material a ver rapidito ciertas palabras de la lengua española pueden presentar grupos vocálicos si las vocales forman separado sílabas diferentes ya todo esto es un rollazo que es una pregunta de eco acá te dicen la pregunta recién abajo determine en qué series de palabras se debe aplicar el acento ortográfico por yato acentual vamos ¿dónde debo aplicar el todas las palabras tienen el yato acentual la de la de maú la de nunca dédalo dédalo egoísmo preinca dédalo muy bien caramandunca no porque caramandunca tienes mira rehuido y hemos dicho que esto es un diptón o todos los casos la segunda la siete que es la segunda a ver ustedes solitos ¿qué dicen muchachos? a ver ¿no tiene clave yo? ¿por qué nada? ¿no hay clave? yo se diga ya puede aquí hay que encontrar diptongos y yatos enano 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 yato que encontré por aquí está si no me equivoco idea es un solo yato que encontré entonces esta tiene un yato no más esa es la respuesta ¿viste? lo hice más rápido ahora muchachos tenemos esta la secuencia de encuentros de vocales pueden constituir diptongos triptongos y yatos ¿cuál de las alternativas se indica la correcta secuencia de vocales incluidas en el enunciado en su pueblo Andahuaylas Paolo se sentía más seguro mira pueblo diptongo Andahuay triptongo Paolo yato sentía yato pero acentuala ¿no? ¿de? ¿de? Demeter Dionisio sí Dionisio muy bien excelente vamos a la voy a mantener les voy a mandar con estos cambios ya para que no tengan mucho problema de verlas claras también vamos a entrar a su práctica que les he mandado está ya en el dentro de la intranet vamos a hacerlo por acá todos tenemos 15 minutos suficiente a ver tú que crees saber mucho demuéstralo no llores Aire uno respuesta dedo dedo exacto exacto la tónica correcta es ahí si puedes saber mucho y saber creo dos solo por ser diptongos ah interesante dedo dedo correcto hasta tu perro respondió por ahí la tres pentalítera dedo ¿será cierto eso? sauce sí dar a ver a ver voy a bajar esta pregunta cuatro vamos y mando una fruta avión todos avión ¿seguros? salud todas se lo saben a ver ¿qué dicen? porque la pregunta es ¿cuántos diptongos y yatos en orden respectivamente? ya dice avión por ahí ¿y lo demás? ya ya la la respuesta en la cuatro justamente es A A A a los que no sabían muy bien demoraron oye lo hizo al toque Miriam o ya lo he hecho antes si la veo dices es el proceso de separar los grupos en homosilábicos o heterosilábicos señales la alternativa que sea silabificado bien beso binomio beso beso binomio claro pero si no hubieras tenido la clase tú capaz marcaba cesta seis agua agua la que posee casos de ausencia de coda agua 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 indique la que tenga más grupos heterosilábicos ¿quién hiciste ya? ¿quién hiciste? dedito vamos a ver si es verdad lo que dicen dice dedo por ahí dedo o sea te pide más yatos claro te está pidiendo más yatos ya a ver acá tienes un yato uno acá tienes otro yato dos acá tienes otro tres tres yatos han dicho dedo ¿no? yo dije tienes razón un yato dos yatos tres yatos cuatro yatos esta es la clave dedo muy bien muy bien muy bien muy bien si ya había leyó se marcaron la c perdón esta creo que ya la hicimos en el material si ya la hicimos en el material algunas las he pasado ahí nueve la nueve enano enano semiautomático triptongo uno c púa yatos está bien enano esta fue la pregunta de la prea esa sí es una pregunta algunas son nuevas y otras no la diez clave dedito sí esta es una pregunta que tranquilamente puede venirnos donde se ha usado más la secuencia ¿no? ya en la diez la clave es rosáceo no se dice alineado sino alineado sebáceo ungüento no ungüento y geranio ño ¿ya? eso tienes que recordarte ya aquí en las palabras que ves mencionadas el número de sílabas el número de sílabas dedo 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 a su noche prohibición tres internacional y bastante a ver y en el último ese ese ocho marca todo ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tienes razón es dedo ese es el que marca todo tose coda compuesta dedo dedo correcto ñax ¿dónde está bien marcada la sílaba tónica en la trece e en la no la e exacto y la respuesta es casa ¿es nobel? la respuesta es es nobel chipitaps ¿cómo vas a decir nobel oye es nobel? ya muchos muchos no dicen premio nobel claro que estaba mencionado bastante eso pero es nobel mucho cuidado lentamente ¿por qué? la respuesta porque si te acuerdas bueno si te acuerdas nada más lentamente es una palabra ditónica ¿te acordarás? ¿ya? mucho cuidado si fuese nobel recuerda que también tendrías la tilde aunque acá ya sabes que no se pone como dicen pero igual no se pronuncia nobel el número de diptongos a ver a ver dedo ajá dedo por ahí han dicho ¿será cierto eso? dedo corroboremos a ver jocelyn dice dedo o sea hay que analizar lo hice yo dedo dedo ya a ver o sea cierto vamos a ver dio cua reu dedo fue nuez dios dios ya está entonces acá tendríamos peor profesor superior superior también está haciendo para que estés atento muy bien te felicito dos cuatro seis siete dedazo como yo lo dije no mentira te lo dijiste quince triptongo dedo 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 claro desafiéis dedo quince dedo tenemos tiempo para la domi oye me sorprende ustedes van a avanzar más rápido domiciliaria a ver así la rompen dedo dedo dueña muy bien docente docente solo diptongos dedo solo diptongos y dice dedo por ahí Zairi dedo dedo dedazo una pregunta más sencilla las tareas algunas son más prácticas creciente avión sin mucho rollo si no hay una F esto no es problema ¿cuál es el núcleo de la sílaba? cima la cima la cima la cima y la que está mal silabiada mal o bien dedo correctamente perdón la que está correctamente silabiada la segunda la segunda la segunda la segunda claro la segunda la segunda la segunda muy bien bien muchachos entonces este si tuviesen alguna pregunta tenemos un minuto para que me pregunten alguna duda yo tengo una duda esta de acá miren para terminar ¿cómo se pronuncia esa palabra? caraballo caraballo exacto te has dado cuenta ¿me puedes decir la sílaba tónica por favor? i caraballo hay una preguntita si la sílaba tónica es esa de ahí ¿la tildo o no la tildo? no no si la vealo ¿puedes silabiarlo? caraballo 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 y yo ya mucho cuidado a ver se escribe así por si acaso si tú manejas combi o viajas has visto esto ahí ya la pregunta es si estoy diciendo caraballo y estoy dando la fuerza de voz en el sonido y que suena como una i ¿no es cierto de que sería un yato acentual? sí para que me entiendas para que me entiendas sirve como una i con un tilde exacto eso es lo que te quería decir para que me entiendas si nosotros pasamos a planos de fonemas salió con mayúscula todo ropo mi teoría caraballo y y la l no me va a salir como debe ser ya así que voy a poner así ¿no? bien yo me estoy dando cuenta que esa y tiene sonido vocálico entonces debo separar así ahí está la pregunta es ¿está ahí? ¿debo tildarla sí o no? no no bueno hay una buena pregunta entonces ¿en algún momento se tildará en la y según las reglas de ortografía? no no bueno jamás déjeme decirle que la regla bueno tal vez nunca escucharon ya tal vez nunca lo dije tal vez nunca preguntaron ¿cómo se dice ese nombre? Íñigo Íñigo bueno Íñigo Íñigo no te preocupes existe esta variante Íñigo es el nombre original también existe otros lugares como la Ines quiero quiero comprobar si es que no hace que alucinante un ratito pero estoy comprobando algo en mi teclado o sea mi teclado no me permite hacer sobre una consonante no me permite poner la tilde sobre una consonante pero sí me permite con la I escúcheme en teoría existe esto existe William en la nueva ortografía señala que la Y cuando suena como I sí se puede tildar siempre y cuando cumpla toda la regla porque mira en el caso de Íñigo ¿por qué tildamos la esdrújula? porque es una esdrújula en este caso la Ines estoy tirando porque es la I porque es la Y porque es el teatro acentual entonces y en el caso de Carabay tendríamos un yazo acentual entonces por regla por regla dice que sí lleva acentuado deberíamos tildarlo sí esta adaptación no se está dando tanto en el Perú pero sí existe a nivel de más la parte de España entonces está mal escrito en los carros sí por el momento debemos decir que a la regla internacional está mal escrito la regla peruana no no existe la palabra Carabay sino Carabay Carabay para la regla peruana si me mandan a silabear esa palabra no la van a hacer no la van a hacer no la van a hacer pero si tú tendrías que silabearla tendrías que si estás siendo académico tendrías que hacer esto Carabay y Carabay pero no porque esta es una regla de ortografías y en el Perú todavía no la estamos aplicando pero sí existe grabate eso en tu corazón ¿ya? hola muchachos muchachos no vamos a ver en la siguiente oportunidad pero no es arte ¿qué es lo que se usa? ah sí todavía se ha puesto de fondo bien muchachos entonces les voy a pasar todo el material por ahí por el intranet en el caso de las diapositivas nada cuídense bastante cualquier cosa me preguntan ¿sí? ¿sí? ¿sí?